Te adoré como a nadie Tal vez lo tuviste, como quiera te fuiste A pesar de todo esto Tal vez fue culpa mía, por consentirte tanto Se te subió el encanto, emíme demasiado Donde quiera que vayas, ojalá que tuvieras Media mitad siquiera, de lo que has despreciado Me olvidé de mi vida, por cumplir tus antojos Me tragué tus enojos, tu desprecio y tu altivez Tenía fe que cambiaras, fe que de inocente Desgraciadamente, ganó tu inmadurez Tal vez fue culpa mía, por consentirte tanto Se te subió el encanto, emíme demasiado Donde quiera que vayas, ojalá que tuvieras Media mitad siquiera, de lo que has despreciado Me olvidé de mi vida, por cumplir tus antojos Me tragué tus enojos, tu desprecio y tu altivez Tenía fe que cambiaras, fe que de inocente Desgraciadamente, ganó tu inmadurez Desgraciadamente, ganó tu inmadurez Desgraciadamente, ganó tu enojos, tu desprecio y tu altivez Desgraciadamente, ganó tu enojos, tu desprecio y tu altivez